ambiente súper súper hostil quién fue el jugador más abucheado y fue justo o injusto te lo contamos un detalle de Mbappé que pocos vieron pero aquí nada nada se nos escapa como le fue a Keylor Navas en su regreso a la titularidad en el mismísimo parque de los príncipes que tenían los aficionados más en concreto los ultras en la tribuna estadísticas mejores que las de Google nuestras calificaciones y además PSG campeón parís y lo 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 y sí señores no levanté a las 6 de la mañana a ver este gran gran juego valía mucho la pena y valió la pena valga la redundancia pero hoy estaba Otavia comentándome sus impresiones de este juego de verdad que no me arrepiento pero en nada en nada de haber abierto este canal de YouTube saludos a Jorge Isaac Calderón y al gran Toño Muñoz ya como pueden ver ya está pasando el shock estamos más tranquilos más recuperados del palazo que nos llevamos el miércoles pasado en España pero pues bueno ya para los que se estén desesperando de tanto bla 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 entramos rápidamente a los chingadasos y decimos por qué PSG campeón pues bien aquí hicimos el análisis para que ustedes nada más lo lean y lo disfruten tres puntos primero faltan 30 puntos por disputar y es que resulta que el segundo lugar que es el NISA obtiene su desempeño dentro de lo que ha sido el torneo es tener entre el 44 y el 53 por ciento de los puntos disputados entonces si faltan 30 siendo optimistas para el NISA podría recolectar la cantidad de entre 18 y 15 puntos mismos que ahora tiene el PSG de ventaja entonces estadísticamente faltaría nada más que el PSG sacara una victoria el próximo partido para que si todo va de acuerdo como ha marchado el resto del torneo pues el PSG se coronaría campeón de Francia wow campeones otra vez y suscríbete a este canal y bien para los que vieron el partido como se pudieron dar cuenta un ambiente muy 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 no muy hostil lo que le sigue de hostil abucheos para todos los jugadores bueno no todos para la gente hermosa bella de Costa Rica que nos siguen pues se alegrarán de que Keylor no tuvo abucheos sí que es verdad que tampoco tuvo ovaciones como cuando Hakimi sale del campo que él creo que fue el único que fue ovacionado si mal no recuerdo Nuno Mendes también pero bueno es buena noticia que a la gente le haya caído bien que saliera Keylor a este partido pero entre todo este ambiente hubo alguien que salió pues más raspado que los demás y se trata de Leo Messi el internacional super estrella balón de oro argentino y qué opinamos aquí pues miren les preparé estas cinemáticas a través de él entonces hay que también proteger eso para mí la gestión de Neymar primero es que él se adapte a París yo he hecho el 50% del trabajo con Neymar queda otro 50% que es lo primero que él sea feliz aquí entonces él tiene que adaptarse a París los cambios de ciudad los cambios de equipo compañeros aunque él tenga brasileños pero luego tiene su vida en su casa él entrena y se va a su casa no va a estar todo ya es con los brasileños el entrenamiento entonces todo es un proceso que yo creo que él este año lo ha hecho pero todavía no está instalado al 100% en París bien aquí con su permiso y pidiéndoles disculpa a los que no estén de acuerdo conmigo por adelantado les digo que de acuerdo a lo que acabamos de ver palabras de Unai Emery ex entrenador del PSG entre 2015 y 2019 si mal no recuerdo principios del 2019 realmente yo creo que lo en lo que dice y además lo he vivido en carne propia es muy 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 difícil adaptarse a una ciudad como la que es París entonces yo creo que Messi todavía está en el último tramo de ese periodo de adaptación entonces si ustedes lo ven va mejorando de hecho ya es segundo o primer lugar si mal no recuerdo repito en la tabla de asistencias en la liga 1 que no se dice fácil y eso que no está desde el inicio del torneo ha de haber entrado él ya a jugar en condiciones desde la jornada 4 o 3 entonces también se ha perdido muchos partidos y aún así liderea esta tabla por su posición pues es tiene mucho 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 mérito entonces no me enrollo más brev la mayor silbatina se la llevó Messi y pues no estamos de acuerdo también en el juego de hoy pudimos notar que hubo un cambio de letra y de entonación en los cánticos de los ultras París bien qué es lo que demandan este grupo de animación ellos sacan un comunicado oficial después del partido contra el Real Madrid la noche siguiente si mal no recuerdo y advierten que van a ser hostiles en este partido y piden una serie de peticiones que es primero como es lógico la salida de Leonardo 2 se quejan mucho de que los jugadores tienen salarios realmente muy muy inflados y se sienten muy muy en su zona de confort ellos tienen rechazo a esto algo con lo que estoy totalmente en desacuerdo y me da mucha risa piden que no tenga el psg uniformes negros y fuchsias cuando vi lo de fuchsias me dio mucha 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 risa punto con el cual estoy totalmente en desacuerdo de esto hablo no me voy a enrollar más para que no quede un vídeo muy largo hablo de esto en el vídeo de germain de links lo toco a profundidad y finalmente en este comunicado cierran con una frase muy muy interesante que ésta si la comparto totalmente que en el psg quieren gente que venga a servir al psg no viceversa entonces bien ahí ultras parís pasamos ahora sí a lo que fue la historia del partido una gran gran sorpresa porque realmente pochettino sale con el equipo premier solo quitando a berratti bueno en la portería bueno para ahí quienes es titular navas hay para quienes titular donnarumma bueno ese lo damos por bueno pero pues si quitaron solo una movible que es este berratti todos los demás salieron los estelares entonces esto fue increíble porque él había prometido iba a meter a los jóvenes o a jugadores que le hayan pedido jugar para sacarse la espina para reivindicarse entonces pues o no quiere a los jóvenes o todos estos jugadores le pidieron una revancha bien el partido no tuvo mucha novedad el clásico equipo de colero de la tabla que sale a encerrarse al psg en esta ocasión si tuviéramos un droncito encima de la cancha hubiéramos notado que el bordeaux salió con una línea de cinco defensas adelante de esos cinco defensas otros cuatro mediocampistas tampoco defensas y sólo insinuaba un poquito un delantero entonces el psg una vez más tuvo que salir a romper este tipo de duros bloques y de corazas difíciles de abrir del minuto 1 al minuto 5 el equipo salió con yo creo que todavía tenía el shock pero bien keylor navas hizo una gran atajada al minuto uno bueno al segundo 39 40 y parece que esto empezó a despertar al equipo y a partir del minuto 5 salió como flecha salió como todo enojado a comerse al bordeaux realmente parecía que tenían muchas 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 ganas de salir ya empezar a redimirse empezar a sanar como dijo pochettino en la conferencia de prensa se veía la actitud parecía que si fuera un vídeo de youtube el partido le daban a la velocidad 1.5 se veían rápido se veían con ganas me encantó esta faceta del equipo después del minuto 30 pues bueno él por el cansancio el partido empezó a bajar de intensidad más en más ya en el segundo tiempo más o menos por el minuto 64 pues ya que van 3-0 pues el psg pues ya ya se forma como le gusta ya se repliega y nada más espera al bordeaux para salir a contragolpes y a pases largos con mbappé ese fue digamos estratégicamente lo que vimos en el partido nada nuevo si decir y llama mucho la atención que no hizo sus clásicos cambios ahora mauricio pochettino al minuto 70 no sé si estaba deprimido o realmente veía bien a sus jugadores en el campo deja en los comentarios qué piensas tú de eso porque si se veía muy deprimido y hablando de sanación pues bien hablamos de jan luigi donnarumma primero adelantamos que keylor navas lo hizo muy 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 bien tuvo una cantidad de siete intervenciones muy muy trascendentes muy muy destacadas realmente destacando la de el minuto 1 entonces gente de costa rica ahora sí lo voy a decir lo voy a sacar de los de más dentro de mi ser que bien lo hizo keylor navas y se va a llevar el 11 destacado les voy adelantando entonces obligado a hablar de jan luigi donnarumma lo vimos en la tribuna un poquito triste me recordó un poquito al spartan lock mírenlo pobrecito nadie lo quiere pero bien aquí nosotros en psg hoy decimos y lo decimos fuerte y que se escuche muy lejos jan luigi donnarumma es parte de la familia entonces aquí queremos pronosticamos deseamos apoyamos hacemos el llamado a la directiva y el cuerpo técnico a que por favor alineado naruma en el partido contra el mónaco en mónaco un poquito lejos del parque de los príncipes que haga una actuación como la de keylor el día de hoy soberbia actuación de keylor entonces que se sacuda un poquito esos fantasmas y que a mí me gustaría verlo de regreso en el parque de los príncipes en el partido super estelar contra el olimpic de marseille obviamente esto que estoy diciendo se lo tiene que ganar él en los entrenamientos y después en la cancha pero pues grande keylor y fuerza gillo por cierto estaba editando el vídeo y me di cuenta que se me olvidó la parte de mbappé tengo del futuro bien que fue lo que pasó al momento de que y muchos medios cortaron la transmisión al momento de que el árbitro silba pero revisando nos damos cuenta que al momento que termina el primer tiempo el árbitro se escuchan fuertemente los abucheos en el parque de los príncipes y mbappé tiene una reacción muy en particular voltea a ver así al estadio y hace este gesto así con que y se molesta entonces no sé yo quiero interpretar esto como que pues está molesto no creo que no se cree que él o el equipo merezca los abucheros no bien ese ya sería o serían opiniones no pero bueno también la gente de parís que está deseando que se quede mbappé pues bueno yo creo que se atraen más abejas con miel que con hielo no entonces para los que quieran la renovación pues bueno deberán tener mejor tacto sí si a mí me preguntan si está molesto mbappé con la afición parisina pero pues bueno qué se le va a hacer radiografía del juego estadísticas mejor que las de google y no es por clickbait o por ser pretenciosos realmente nosotros anotamos jugada por jugada por jugada en lo que va pasando el partido entonces y lo vamos clasificando en una tabla de excel y individualmente por eso nos salen mejor que las de google porque las de google sólo dan todo las sólo dan las del equipo en global empezamos con la delantera miren el psg tuvo ocho remates cinco fueron a portería tres fueron goles y uno al palo otro palo de leonel messi yo creo que si apuntara a la horquilla yo creo que no le saldría ahí y terminaría por anotar y pues realmente como pueden ver la tabla fue muy repartido todo el ataque realmente todos lo hicieron muy bien no hay un jugador que destacara de los demás en el ataque se repartieron muy muy bien el trabajo me gusta esta estadística de hakimi porque es parte de su misión en el campo llegar de atrás sorprender y rematar de vez en cuando destaco que en los dos goles messi inició la jugada con un gran gran toque no hay que ser injustos con leo sí que es verdad que no está en su mejor nivel que le falta pero bueno oye hace buen trabajo en el campo que si tuviera otro nombre su camiseta pues bien quizá no fuera la gente tan dura con este jugador y destacar las dos asistencias de guaynaldum en la defensa siete salvadas de keylor navas ustedes de keylor navas ustedes están viendo los minutos en que ocurrieron y una gran gran barrida quirúrgica y pues bien ya no me voy a extender mucho en estadísticas bla 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 ya que pues tenían más sentido cuando el equipo se perfilaba para ganar una posible champions ahorita pues pues no tienen tanto sentido es interesante mencionarlas y verlas entonces pues vamos a ver qué pasa ya que no sabemos si este equipo va a seguir o no va a seguir entonces ya pasando a lo que es la reacción o diagonal opinión hablando de este mismo tema del devenir del equipo imagínense ustedes qué tal que este equipo este este que jugó el día de hoy acumula una racha de cinco ganados es campeón muy rápidamente desplegando muy muy buen fútbol y no sólo eso viene el olimpic de marsella al parque de los príncipes y se lleva una goleada de cinco entonces qué pasaría no a esto hay que agregarle de que se está buscando ahora según este este periodista romain y otras fuentes que yo tengo y otros articulistas que he leído se está buscando sustituto a leonardo estos procesos son largos entonces podrá coincidir en esta racha que les digo y también en que pues vaya ganando el tiempo no que ya se esté muy 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 en la antesala del comienzo del próximo año futbolístico entonces podría ser de que el nuevo director deportivo diga sabes que no tengo tiempo pochettino tiene contrato hasta 2024 y pudiera permanecer este mismo equipo hay esperanza para mauricio pochettino para quien no hay esperanza y pochettino que estamos hablando de le han de estar zumbando ahora las orejas pues él sí que le quitó toda la ilusión más concretamente a xavi simmons miren los jóvenes tienen que aportar esa frescura habrá jugadores jóvenes en el en el en el squad en el equipo pues sí ya está lo prometido en frente de todos y que no lo cumplió a que mi mauricio pochettino volvió a trolear a xavi simmons y nos volvió a mentir vamos ahora sí a las tan esperadas calificaciones señores 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 quiero hacer ahora un ambiente positivo el ambiente a los que tuvieron la oportunidad de ver el partido vieron que está muy tenso muy duro muy difícil los jugadores son seres humanos que ganan mucho dinero pero al final son seres humanos entonces pues bien ya no quiero yo echar más leña a toda esta cacería de brujas que hay hoy en día principalmente en la prensa francesa entonces aquí están las calificaciones destacados kilian mbappé y keylor navas keylor navas me encantó la tajada del minuto uno pudo evitar una mega ultra catástrofe entonces por eso le damos el destacado además salió muy seguro como que se sacudió hay que decirlo hay que decirlo sus últimos dos partidos de keylor navas no fueron buenos este sí fue muy bueno y como dijimos cuando cuando fue malo ahora decimos que fue muy muy bueno y le damos el 11 a la defensa le voy a poner un 9 un 10 a hakimi ay que bueno bueno voy a ser benevolente a hakimi se le escapó una marca que remató finalmente de cabeza alguien que llegaba de atrás del bordeaux pero bueno tiene un remate entonces un 10 al medio campo también le voy a dar un 9 paredes si bien tiene un gol pero bueno fue un gol digamos de rebote estuvieron estos calificaciones se los doy porque los primeros cinco minutos realmente estuvieron muy 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 imprecisos destacando la labor de guinaldum por eso le damos un 10 ya dijimos mbappé 11 y ya revisamos las estadísticas tanto de neymar como de como de messi entonces basado en ello estamos dando esta calificación y también destacar de que pues tampoco estuvieron al nivel de kilian mbappé y pues ya está muchas gracias parisinos y parisinas empezamos la era post catástrofe ya estoy un poquito yo más animado veo que ustedes también de verdad les mando a los que me dijeron que siguen en show que están tristes de capa caída oigan señores de eso se trata la vida cuando te caes hay que levantarse mirar al frente sonreír y pues hay que hacer eso los invito y les mando un gran gran abrazo de todo corazón les agradezco todo lo que me han apoyado y alepari fantasia ven a mi conquistar te quiero yo juventud un misterio vas a descubrir todos quieren pronto vivir y y y Gracias por ver el video.